Una muy buena noticia porque 15 mujeres vecinas del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas realizaron la exposición de todos sus proyectos en el gimnasio del Instituto Nacional de Aprendizaje ubicado aquí en Villaligia, en Pérez Celedón. El objetivo era realizar la clausura de este curso en el cual participaron y por supuesto hacer la entrega de los diferentes títulos. Mujeres de diferentes localidades de este cantón se hicieron presentes y por supuesto destacaron esta gran oportunidad que significó para ellas formar parte del mismo. Escuchémoslas. En esta labor tengo 5 años y este curso que Lina, esta oportunidad que Lina me brindó me especializó con unas excelentes profesoras. Siento que la calidad de ejercer mis prendas quedaron con una calidad muy bonita, muy bien detallada. Aprendí bastante. Y eso es bueno porque eso significa que le va a dar un producto de más calidad a sus clientes. Ah, sí, de claro. La calidad, verdad, no es tanta la cantidad que uno vende, sino la calidad de ejercer la prenda que vaya bien detalladita, con una calidad especial bien buena. Esa es la que lo que más se ejerció aquí en Lina. Lo que ellos más se enfocaron en que nosotros aprendiéramos calidad. Mi familia, bueno, mi abuelita es la que cose, mi padrastro cose, pero una de las mayores motivaciones porque yo soy universitaria. Entonces, este, es muy difícil, verdad, usar las camisas y más allá en mi comunidad, bastante difícil. Es una zona indígena. Entonces, me motivó a aprender para yo hacer mis propias ropitas, mis propias cosas. Entonces, este, y en ese, este, se dio la oportunidad de Fabián. El muchacho de la municipalidad le mandó a mi mamá, este, que estaban, este, y van a dar el curso. Entonces, yo me inscribí y gracias a Dios me fui clasificada. Y es un orgullo y un honor porque aprendí bastante. Me costó. Yo le contaba a mi mamá que casi me rindo porque es muy difícil. Y más uno que nunca ha tocado una máquina y son máquinas industriales, no las mismas que caseras. Entonces, sí, cuesta mucho, me costó mucho, pero el sacrificio valió la pena. ¿Contenta, entonces? Contentísima porque aprendí bastante. Bueno, eso fue un curso que duró alrededor de nueve meses, donde estas mujeres aprendieron muchísimas cosas. Se extendió un poco más de lo normal debido al tema de la pandemia y que ellas tuvieron que recibir muchas de esas lecciones de manera virtual. Escuchemos. Bueno, hoy tuvimos una actividad que iniciamos a las ocho de la mañana con la inauguración del curso electivo 2022. También tuvimos la celebración del Mes Internacional de las Mujeres, por las actividades que hemos llevado a cabo. Entonces, hoy hicimos una celebración con todos los estudiantes. Y una tercera actividad que incorporamos aquí fue la graduación de este grupo de mujeres bonaerenses, que la pandemia nos ocasionó muchos problemas, pero nosotros no cerramos y lo que hicimos fue traerlas hasta acá. Le cubrimos todos los costos para que ellas pudieran venir hasta acá. Y hoy estamos culminando todo este proceso de formación. Don Carlos, ¿esas cuántas mujeres son? ¿Y exactamente de qué programa? ¿En cuál participaron? Sí, ellas, las 15, son de Buenos Aires. Y se están graduando del programa de confeccionadoras de uniformes para la industria. El programa en sí, al finalizar, concluyen con cinco prendas, camisa, camiseta polo, gabachas, pantalones y kimón. ¿Cuánto duró ese proceso de formación para ellas? Ellas, por razón de pandemia, se extendieron hasta nueve meses, pero el curso está normalmente, en condiciones normales, se dura cuatro meses, cuatro meses y medio, más o menos, para ir vellando todos los días, ¿verdad? Pero por razón de protocolo tuvimos que vivir los grupos en dos, y entonces se nos extendió a nueve meses. Ellas, desde el mes de julio del año pasado, están viniendo. Se contó con un importante apoyo de la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas que destaca la oportunidad que se le da a estas mujeres que muchas de ellas viven en lugares bastante lejanos. Escuchemos aquí lo que dijo la vicealcaldesa de este canto. Felicitar esta iniciativa en gran manera, ¿verdad? Nosotros, pues como gobierno local, estamos 100% apoyando este tipo de iniciativas. Para nosotros nos llena demasiado orgullo saber que todas estas mujeres emprendedoras bonaerenses pues hoy culminan una etapa importante de preparación en esta área, ¿verdad? Entonces nos llena de mucho orgullo saber que aquí se están preparando mujeres que van a salir de acá a emprender su propio proyecto innovador en muchos casos y que aporta a la sociedad y a la parte económica en gran manera. Entonces nos sentimos contentos, motivados y la idea principal, viendo acá toda esta exposición de productos y demás que hay es poder nosotros realizar en Buenos Aires también una feria donde ellas puedan exponer sus productos y que la gente vea la clase y la calidad de productos que ellas realizan. Bueno, me decían ahorita los funcionarios del INEA que se va a hacer un trabajo muy articulado con la municipalidad. Me dijeron que usted me iba a explicar, tal vez para que me diga de qué se trata. Bueno, nosotros estamos, bueno, la idea como gobierno local tenemos esa visión de poder articular con las diferentes instituciones en pro del desarrollo de nuestro cantón. El INEA pues es un aporte, hace un aporte importante en el cantón y entonces la idea principal es articular por medio de ellos cursos, capacitaciones a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes en el cantón para que empiecen a emprender su propia empresa. Ahora en tiempos difíciles, tiempos de pandemia hemos podido rescatar un sinfín de emprendimientos que existen en nuestro cantón que no teníamos conocimiento pero no podemos arrancar de la nada. Necesitamos articular con una institución como el INEA que prepara a las personas que se forman para empezar a emprender y un emprendimiento de calidad. Son formados del INEA y nosotros pues tenemos una muy buena relación como gobierno local con el INEA y sabemos que va a preparar a todas sus personas de la mejor manera. La intención es seguir trabajando de la mano entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas para que muchas más mujeres pues emprendan iniciativas en este caso que tuvo que ver con el tema de costura pero también la idea es fomentar que se lleven a cabo muchas más capacitaciones sobre este tema.